Te prometí que no iba a dejar de luchar Te prometí que nunca iba a dejar de luchar Voy a complacerme con la canción de vida Benny Santiago, por favor Parte de la muñeca fea, cobró Te prometí que me nos ama la soledad Iba a abrazarme a ti No voy a dejarte De amar Yo tampoco Te prometí Bueno pues hasta ahí llegó Este Y se manda un saludo para mi amigo el Caifán Como no, un saludo para el Caifán De parte de Eva González esta mañana Como no, ahí está, ahí está Rapidito, rapidito porque el tiempo Nos come Voy a dedicar este tema muy especial Para mi amigo Richard Desde la capital de altura Más bien hasta la capital de altura El tema se llama Evidencias Pero este es con voz Femenina El colaboración de mi amigo Mister Acústico Ya vienen tus temas Piche Cachetón Ya vienen tus temas Y esta para mi amigo Martín Cortés Para la muñeca fea Ahí va 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 Cuando digo que no quiero amarte más Es porque te quiero Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que ando toda entusiasmada Yo no puedo imaginar Que va a ser de mí Si te perdiera un día Se llama Evidencias De mi paz que se desprende Que después te entrego Necesito ver las cosas que yo sé Y después me niego Y la verdad es que Pichas Penitas Las galas güey Pero bueno Como dice que dice Para mi amigo Las Penitas Y Doki Amigo Richard El mero mero allá Capital de altura Este es México Quieren un carro Solamente tienen que comunicarse Con el Foris O con Míster Acústico Ahora Nuevecitos Nuevecitos Del año 2020 Una marca Nissan Esta mañana Como dice Para Lisbel ¿Quién se cayó en Lisbel? ¿Qué pedo con Lisbel? ¿Qué voles? Yo quiero que conozcas Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Lo siento es que te quiero Más que a mí Son mis temores Son mis temores Los que me alejan Los que me alejan Yo quiero que conozcas Más que a mí Son mis temores Los que me alejan Si me muero de deseos De tenerte cerca Son mis temores Se llama evidencia Te quiero de locura Y decir que no te quiero Son mis temores Los que me alejan Como dice Pinche Foris Que me alejan Yo quiero que conozcas Yo quiero que conozcas Los que me alejan Y no sé No sé qué haría Qué haría sin ti Son mis temores Los que me alejan Amor Si te perdieron Más que a mí Y esa es para Flor ¿Qué te pidió, Flor? ¿Qué canción ya se olvidó? Te quiero que conozcas Más que a mí Hola, muñeca fea Aquí fue la que me pidió Una rola Déjeme ver Déjeme revisar Habla de mía Ok, ok La busco La busco Aguánteme tantito Este... ¿Cómo se llama? A ver A ver, a ver, a ver A la muñeca fea Ok, ahorita le busco Su temita Y entonces se lo ponemos Aguánteme tantito Muñeca fea Vamos a complacer A mi amigo El cachete de su gallo Porque ayer No me alcanzó el tiempo Güey No es que no haya querido Ya sabes que conmigo No hay pedo, ¿ves?